Así que bueno, vamos a ganar pareja y vámonos con ese tema Dedicado esencialmente para toda la gente que le gusta bailar la música suavecita Le da la música rica del Siboney Tema dedicado a mi compadre, como le gusta ese tema a mi compadre Beto ¡Vaya la cumbia! ¡Upa, upa! ¡Beto Nalgotas! Para la bella Lucerito, Sanzamartito Esmelucan y mi niño Javi T.B. ¡Vaya la cumbia! ¡Upa, upa! ¡Mira qué sabroso! ¡Payazo tiene Santa Escala! ¡Javier Méndez! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Escúchala! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Torri Solidero Salgabacho! ¡Quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Chale Chimón! ¡Chino el burro se va a Chikatana! ¡La jazz! ¡Y es por ti! ¡El roberín! ¡El Pacheco y Toñito! ¡Regresa! 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 ¡Y ven mi vida! ¡Chocer! ¡Mira nada más! ¡Y ven mi amor! ¡No me hagas más sufrir! ¡No me hagas más sufrir! ¡Ni más llorar! ¡Ni más llorar! ¡No me hagas más sufrir! ¡Vamos a calentar los motores! ¡Ni más llorar! ¡Vamos a calentar los motores! ¡Ni más llorar! ¡Ya estás grabando! ¡Vamos a calentar los motores! ¡Vamos a calentar los motores! no me hagas más sufrir, banditos locos, pagriles del Pelot, no me hagas más sufrir, muro sabroso colorado, ese juanito. Upa, 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 upa a mi compadre Chava. El máximo de los de Zigatelzu. Qué dolor. Para el maracas y el muñeco, como los rebeles Cruz, Luqui Chicles, Patrick Miller, dones y Roqui Chicles, Muchas gracias tu sueño, muchas gracias No me hagas más 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 ¡Colombia! 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 Me gusta la voz del procesador Porque suene el astro arron Los bonos de Zacateco y el simio ¡Colombia! 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 ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Colombia! 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 ¡ autorizando! ¡Colombia! Regresa y ven mi vida Los acompañan la metomagia y los choros orígenes de la Magdalena Tlatelurgo Para el cruce y el osito Gato, pato, patito Perros, cacho Cachón, cachote Colombia Mira que bonito suena Allá está Luba Es sabroso Palazzo de Manuel La clave del sabor Allá la cuarta Mira que bonita Ven mi amor Regresa Regresa lo que te llevas Esto va a ni lo